Señora productora, este juego lo hacemos... ¿Uno a la vez? ¡Uno a la vez! ¡Perfecto! Uno de ustedes, señores jóvenes talentos, papi churros, Mickey Reyes, Yanken Poe, a la seca, ¡adelante! ¡Nicolás Galito! ¿O quiere que yo vaya? Pero el juego sí es. Pero él sí es. No, yo estoy, manito. Está muy bien, mi querido Nicolás Galito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un jueguito bien sencillo que se llama Manito Nerviosa. Ay, 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 no, ya me... ¿Ya perdió? No, no, no. Tú tranquilo. Manito Nerviosa. Manito Nerviosa. Ay, no. ¿Por qué lo habrán llamado para eso? Señores, vamos a jugar a Manito Nerviosa, pero antes vamos a hablar del próximo estreno en nuestra cartelera teatral. El 13 de septiembre se estrena Los Perros, una adaptación libre de la película de Quentin Tarantino que hizo Rocío Tobar para un elenco espectacular que el año pasado tuvo un éxito de temporada. Tuvimos una temporada muy exitosa y ahora venimos recargados. Recargados. Acá con mi compadre. Con refuerzos. En un teatro más bonito, más grande. Mira. El gran Pablo Saldarriaga. Nicolás Galindo. Omar García. Y atrás está un gran elenco. Manuel Gold, Pietro Civile, Hoja Rupesaria, Víctor Prada. Julián Leal. Así que tenemos un elencaso. Sí, sí, sí. Estamos ahí a punto de estrenar. Las entradas ya están en preventa de Teleticket. Aprovechen, consigan sus entradas con descuentos. Saquen buenos sitios. Para los que no han ido al teatro Mario Vargas Llosa, es un teatro con unas butacas comodísimas. Una acústica de primera, estacionamiento gratén. Claro, también, también. Eso es importante. Llegas a tiempo y tienes estacionamiento alrededor del teatro, dentro del teatro y en todas partes. El programa más barato es por hipótesis. También. Y escúchame, escúchame. Tengo la primicia, no sé si se puede hacer. A ver, ¿de? ¿Aca se puede hacer? ¿Podemos regalar unas entraditas o no? ¿Regalamos entradas? Por supuesto que sí. ¿De repente puede ser o no? A quienes estén atentos ahorita en sus casas, entren al Facebook o Instagram de TVO La Una. En este instante. Sí, sí, sí. En este instante. Tres entradas dobles. Tres entradas dobles de parte de Nicolás. Yo quiero, dice. Yo quiero. Yo sé que trabajas en producción, pero escribe en las redes del programa. Y ahí en la producción nos pasan los datos de las personas, de las tres personas que ganan y los ponemos en contacto con la producción de La Nave. Perfecto. Para coordinar qué día quieren ir, el día que quieran, invitados. Es bien sencillo. Yo propongo lo siguiente. A ver. Si has visto este anuncio de los regalos para la entrada doble, lo que tienes que hacer es seguir a La Nave Producciones en Instagram. Exacto. Así que ya saben, La Nave Producciones. Mani, tres likes. Tú estás invitado a mi mano, Manito. Ya saben, tres likes en La Nave Producciones. Sigue La Nave Producciones y puedes ganarte un trayecto ahorita. Ahorita mismo. Nos preguntan las chicas de producción, porque dicen que ha llegado la pregunta también a través de las redes. ¿Quieren que hable de tu personaje, Yair, de Ojitos Hechiceros? Que hable de mi personaje. Que cuentes algo de tu personaje. No. ¿Quieren que hables como Yair? El mejor personaje de toda la novela, al margen de la televisión, al margen de Nicolás Alindo hizo un papel extraordinario. No lo dudo. No lo dudo. Y la gente lo quiere escuchar. Y la gente lo quiere escuchar. No voy a poder darles esa satisfacción. Son detallitos, ¿no? Cuando eres bravo, cuando eres bravo, eres bravo. Por supuesto. Muy bien, señores. Vamos a jugar entonces. ¿Ya estamos listos para la manito nerviosa? Uy, no. Te cambio el lugar. Manito, deseame suerte, por favor. ¿Quieres que lo ponga acá? Esta es tu pantalla. Listo. En pantalla, ¿quieres que te cambie? Lo cambio, vea, pues. Es que quiere verte más cerca, el coordinador. Ya. La pantalla está ahí. En pantalla van a aparecer una serie de personajes, uno detrás de otro. Personajes que pueden ser locales o extranjeros. Ok. Y tú, cada vez que identifiques a uno, tendrás que tocar la campana y mencionar el nombre real o artístico de este personaje. Puede ser dibujo animado, puede ser de película, puede ser cantante, puede ser lo que quieras. Ok. Cualquiera. Entonces, el juego consiste en tocar la campana y mencionar correctamente el nombre. Las chicas de producción, que son súper rápidas, te van a ir anotando el puntaje. Muy bien. Es muy rápida. Y ya empezó. Los muñequitos al lindo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Preparado el switcher? Tris. Manito nerviosa. Tres, dos, uno. Después de Takutako yo creo que la hace. Suéltala. Ya. Cuando te miro, siento. Uy. Ajá. ¿Lo tengo que decir ahorita? ¡Ahorita! Penelope Cruz, Max Zuckerberg. Ah, su madre. Jackie Chan. Lionel Messi. Michael Jackson. Madonna. Michael Jordan. Ay, no la tengo. Emma. No. Ellen. Yeli Reate. Gimelita Lindo. ¿Qué tal? Ay, mi heredado. Carlitos Carlin. Wendy Ramos, pero ahí con Mario Vargas Llosa. La chiquitrina. ¡Tiempo! Trece puntos. Escúchame. Esa chica es suya. Es suya, pues, hermano. Qué bella mujer. La otra vez estaba viendo un documental de Ayrton Cena. Ya. Y ahí tuvo su... Ahí tuvo su momento, ¿no? Su contubernio, ¿no? Sí, tuvieron ahí su conflicto. Sí, tuvieron su conflicto. Es verdad. Sí. Penelope Cruz apareció, ¿eh? Mark Zuckerberg. La reina Isabel. Emma Watson. Taylor Swift. Jackie Chan. Lionel Messi. Michael Jackson. Madonna. Michael Jordan. Gal Gadot. No sé quién es. De Géneris. Bradley Cooper. Yeli Reategui. Jimena Lindo. Karina Jordán. Alejandra Graña. Emilia Drago. Carlos Carlin. Wendy Ramos. Mario Vargas Llosa. Oprah. Chimoltrufia. Mira, qué buena mancha, ¿eh? Qué buena mancha. Trece puntos para Nicolás Galindo. Trece puntitos, hermano. Ya sabes, ahí con ventaja. Un gran aplauso para Nicolás. Vamos a chequear las redes ahorita de la nave de producciones a ver si ya Galindo ganó las entradas dobles. Que pase Rodrigo Sánchez Patiño. Quédate por acá con nosotros, Nicolás, no te vayas. A ver, qué miedo, qué miedo. Escúchame. Tocar y decir, tocar y decir. Tocar y decir. Tocar y decir. Toca, dices, toca, dices. Tocan ladras, tocan ladras, tocan ladras. Toco hablo. Escúchame. Justo y preciso, ¿eh? Queda preciso. ¿Tú vienes en qué rico barrio? Yo vivo en Chorrillo, pero soy barranco. No, soy barranquino. Altura de barranco. Toda mi vida. De Torrepa. De Torrepa. El rico barrio Torrepa. De Torrepa. La gente de Barraba de Torrepa. Sí. Escúchame, ¿cuánto tiempo tienes en Chorrillo? Como 10 años, más o menos. 10 años. Pero solamente vivo ahí, o sea, duermo ahí. Tú, espérate. Voy a mis pasas a barranco siempre. Oye, escúchame. Me han contado hace un rato, ¿no? Cuando mencionamos, no, oye, que van a venir Rodrigo, Nicolás. Y en redes escuché que te pregunten, me dijeron, por tu vecindad. Dice que tienes un vecino, una vecina, dice que es bien bacán. Échalo nomás. No, es en Chorrillos. Es que como yo soy nuevo, en Chorrillos se le encanta. Hay gente, pues, que no está acostumbrada. La gente de Torrepa. Claro, claro. Hay algunas que son más espesas que el collar de zapallo. No, nada. Es que vamos, no sé. Hay que aprender a convivir. Es verdad. Es verdad. Pero ahí está demostrando, pues, que la gente tiene que aprender como tú, a tener tolerancia a los demás. Exacto. ¿No? Un poquito, pues, de convivencia. La gente tiene sus perritos y no te gustan los perros. Tienes que acostumbrarte, respetar las reglas, pero... Totalmente. Pero sí existe, entonces, la vecina. No, no, no existe. Ya está. Un gran abrazo también para mi amigo Homero Cristal. Y que está ahí, este... Que es mi vecino, Homero, mi vecino. Que es mi vecino. Se ha tirado el talán que lo hacía. Un gran abrazo para Homero Cristal y también el gran amigo nuestro. Nos manda saludos para escribiendo. Y además es caserito y también viene con... Sí, ese brazo. Ahí está, mira, justo. Queda preciso ese peinadito. Cuando se te coce la soltea, dice... Abrazos a todos. A ver si te cortas así tú también, oye. Y me tiras los números de la tinta. Muy bien. Tú a veces, cuando estás en la calle, en la moto, en el carro, ves ese letrero enorme de esa colonia famosa y ves la cara de Homero. ¿No te distraes? Regreso a devolverla. No, sí me distraigo. Te amo mucho ya, mucho ya. Señores, vamos a jugar, manito nerviosa. Atento, Rodrigo Sánchez Patiño, para tocar y ladrar. Atento. ¿Qué quiere? Apegate, apegase. ¿Quiere que esté pegadito a él? Apegate. No puedo estar pegadito a él, pues. Después... Esto te roba, te roba. Tanto tiempo, no vamos a ir de gira. Imagínate, tantos días fuera del país. Yo me canto el cuarto. Tres, dos, uno, suéltala. Yo soy Gatúbela, el Capián Garfio, Frozen, Mente, Yo, Estefano Urúe, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Andrés Silva, Pablo Saldarrea, Cristian Isla, Catone, Nico Gonzalo, ¿cómo se llama? Tom Cruise, este gordo pincerá, Paul McCartney, Ramón García, el River de Nada, Juan Gabriel, Castro, Castro, Castro. ¿Cómo va a ser 12? ¡12 puntos! ¡Oh, qué buena! ¿Cómo va a ser 12? ¿Vale a valer 2 o medio punto? Porque decía, por ejemplo, Castro, no dijo el nombre, no dijo Castro. No, 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 vamos para atrás un ratito para recapitular los puntos. Me han puesto un mexicano ahí que no sabía eso. Oye, qué bueno. ¿Una tanda para todos? ¿Una tanda para todos? Ah, ya, una tanda para todos. Ya, 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 con esto nos vamos al corte. Atentos, suelta entonces la tercera y última tanda para todos, ¿ah? Silvia ya se fue, se hizo la loca. Vamos a ver. 3, 2, 1, suelta la. ¿Quiere la penaltia? Demi Moore. ¡Dame! ¡Ruisi! ¡Renalotapia! ¡Botija! ¡Grecia! ¡Rina! ¡Francí carloso! ¡Oh, Britney Spears! ¡Cobrito! ¡Logando! ¡Danilo Campionado! ¡Truquito Pinto! ¡Logando! ¡Logando Santas! ¡Vamos a estudiando! ¡Logando! 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 ¡Los hombres, los hombres!